Fría, distante, seria. Leticia Ortiz ha sido muchas veces cuestionada y lo sigue siendo desde que se comprometió con el príncipe Felipe, actual rey Felipe VI. Entre rumores de anorexia y otros trastornos alimenticios que posteriormente la Casa Real negó mediante comunicado oficial, su popularidad no es la deseable pero a ella tampoco le parece importar mucho este punto. Algo que contrasta con lo mucho que sí le importa la dieta, la imagen de la infanta Leonor y la infanta Sofía, la austeridad en zarzuela y el ahorro en determinadas cosas pero no precisamente en medicina estética. Y así una buena lista de contradicciones. Pero en su vida desde que fuese elegida por el rey para esposa han ocurrido tantas cosas incluyendo tener un cuñado en prisión que la carta natal de la reina Leticia se queda escasa de contenido para hacer frente a todo lo que la consorte ha vivido y tiene por delante. Pero ¿qué dicen los astros de Leticia? La esposa de Felipe VI, nacida Leticia Ortiz Roca Solano, el 15 de septiembre de 1972 a las 18.32 en Oviedo, Asturias, España, está por tanto bajo el signo de Virgo cuyo planeta regente es Mercurio, el planeta de la comunicación, lo que le otorga un intelecto brillante en aspecto con Marte y le imprime iniciativa y tendencia permanente a la controversia. El ascendente de Leticia se encuentra en el signo de Acuario, cuyo regente Saturno se halla en Géminis, ambos signos de aire, racionales, pensantes y locuaces. Como regente del ascendente, Saturno otorga cualidades de austeridad y precaución, de paciencia y cuidado. Su Sol en Virgo le otorga la capacidad de realizar tareas intelectuales, puede ser multilingüe y tener conocimiento sobre diversos temas a la vez. Sin embargo, ni cuidado ni paciencia caracterizan a la reina consorte de España, como demuestran sus numerosos gestos incontenibles. Seguimos. Según la posición del Sol, el día de su nacimiento, situado en Virgo, Leticia destacaría por prudencia, disciplina, determinación y fiabilidad. Me permito opinar que excepto en prudencia, podría cumplirse lo demás, aunque sabiendo, por ejemplo, el asunto de la Merde. Me permito dudar completamente también de su fiabilidad, pero es una opinión. Detallista, reservada y algo desconfiada, la reina tiene un carácter eminentemente práctico, eficiente y obsesivo. La conjunción de Planeta, según su carta natal, revela además a una Leticia con grandes dotes de mando y que no soporta la traición ni la mentira. Tampoco es amiga de las bromas, aunque puede mostrarse divertida y simpática con personas de su confianza. Extremadamente realista, sabe sin embargo vivir su día a día con sueños e ilusiones en el horizonte, pero manteniendo los pies en el suelo. Posee tal fuerza mental y capacidad de comunicación, que nadie oye por otra parte, excepto los que acuden a sus actos de agenda, que fuera de los atriles siempre quiere tener la última palabra en sus conversaciones y se niega a aceptar que le lleven la contraria. Su personalidad está muy marcada, así como su forma de ser y de ver la vida, y pocas veces alguien le hará cambiar de opinión. Completamente de acuerdo. Egocéntrica, arrogante e impulsiva, es sumamente valiente y destila coraje en situaciones adversas, así como tiene una enorme tenacidad para conseguir aquello que se propone, tal y como dice su carta natal. No en vano ha llegado a convertirse en la reina de España. Y su colega, Alfredo Urdazi, afirma que Leticia ha dado un cambio radical, aunque él la recuerda hiperperfeccionista ya entonces, con su cepillo del cabello a todas partes para tenerlo siempre a punto, ¿quién lo diría? Con un fuerte carácter entonces y ahora más todavía, y considera que ha perdido toda su espontaneidad. Vamos, que tiene toda la razón el hombre, y lo achaca, lógicamente, a su nueva condición de reina, a hacer de reina más bien, porque no lo ha interiorizado más allá de hacer callar, asustar con la mirada o imponerse en ocasiones ante Felipe y en público, porque lo demás, desde luego, no lo estamos viendo. La carta natal elaborada deja claro que a la monarca le caracteriza una enorme orgullo y vanidad, algo que puede marcarle en sus relaciones personales, en las que se muestra con vehemencia. En su matrimonio es notablemente protectora, sin llegar a ser celosa, dice la carta natal, por piedad, yo creo, porque hasta sus miradas a otras féminas fulminan. Mantiene con fuerza el vínculo familiar y defiende su intimidad contra viento y marea, algo que ha demostrado constantemente con sus hijas, con las que se muestra obsesiva en todo. Le preocupa la reputación, cosa extraña desde luego, por lo que suele controlar los pasos de su familia, eso sí. Y tanto, ya hemos dicho que ningún miembro de su familia, excepto en ocasiones Enar Ortiz, su tía, la que no controla del todo, ha hecho alguna declaración porque obviamente los medios le ponen en el micrófono. Pero ningún otro de sus familiares tiene permiso de la reina para hablar, ni menos su hermana Telma Ortiz, a la que suponemos que ha logrado vetar en los medios. Es desconfiada por naturaleza, dice el astrólogo, y tal cuestión la hace extensible a las personas que le rodean. Insisto, con el tema de Javier López Madrid, por ejemplo, quedó claro que tiene doble rasero y que Iñaki Urdangarín será lo peor para ella. Pero López Madrid, acusado de lo mismo prácticamente y a más a más, como dicen en Cataluña, de abusos a una doctora dermatóloga, a la que también Leticia conoce, con una trama de las más ramificadas en este país con tentáculos ilimitados, como digo, pues Leticia se permitió el lujo de apoyar. Y no solo apoyar, sino que llamó de paso merde a los medios, de donde ella sale precisamente. Luego, carta natal al margen, la reina Leticia es un cúmulo de contradicciones que a quien más afectan, obviamente, y a quien más daño hacen, con mucho, es a ella misma. A la vista está la imagen pública de la monarquía, ahora ella es la reina, y no solo no ha logrado cambios favorables, la justicia con Urdangarín en este caso ha actuado para favorecerla a ella y a su marido el rey, pero sin embargo está en agonía popular, me refiero a la monarquía. No voy a meterme en la parte institucional, que me temo que también, pero desde luego la popular sí. Y quien alabe las maneras de la reina, pues o no está debidamente informado o pertenece a su misma condición mental, aunque estoy completamente segura de que es lo primero, básicamente. Fría, distante, seria. Leticia Ortiz ha sido muchas veces cuestionada, y lo sigue siendo, desde que se comprometió con el príncipe Felipe, actual rey Felipe VI. Entre rumores de anorexia y otros trastornos alimenticios que posteriormente la Casa Real negó mediante comunicado oficial, su popularidad no es la deseable, pero a ella tampoco le parece importar mucho este punto. Algo que contrasta con lo mucho que sí le importa la dieta, la imagen de la infanta Leonor y la infanta Sofía, la austeridad en zarzuela y el ahorro en determinadas cosas, pero no precisamente en medicina estética. Y así una buena lista de contradicciones. Pero en su vida, desde que fuese elegida por el rey para esposa, han ocurrido tantas cosas, incluyendo tener un cuñado en prisión, que la carta natal de la reina Leticia se queda escasa de contenido para hacer frente a todo lo que la consorte ha vivido y tiene por delante. ¿Pero qué dicen los astros de Leticia? La esposa de Felipe VI, nacida Leticia Ortiz Roca Solano, el 15 de septiembre de 1972, a las 18.32, en Oviedo, Asturias, España, está por tanto bajo el signo de Virgo, Cuyo planeta regente es Mercurio, el planeta de la comunicación, lo que le otorga un intelecto brillante en aspecto con Marte y le imprime iniciativa y tendencia permanente a la controversia. El ascendente de Leticia se encuentra en el signo de Acuario, cuyo regente, Saturno, se halla en Géminis, ambos signos de aire, racionales, pensantes y locuaces. Como regente del ascendente, Saturno otorga cualidades de austeridad y precaución, de paciencia y cuidado. Su Sol en Virgo le otorga la capacidad de realizar tareas intelectuales, puede ser multilingüe y tenero manteniendo los pies en el suelo. Posee tal fuerza mental y capacidad de comunicación, que nadie oye por otra parte, excepto los que acuden a sus actos de agenda, que fuera de los atriles siempre quiere tener la última palabra en sus conversaciones y se niega a aceptar que le lleven la contraria. Su personalidad está muy marcada, así como su forma de ser y de ver la vida, y pocas veces alguien le hará cambiar de opinión. Completamente de acuerdo. Egocéntrica, arrogante e impulsiva, es sumamente valiente y destila coraje en situaciones adversas, así como tiene una enorme tenacidad para conseguir aquello que se propone, tal y como dice su carta natal. No en vano ha llegado a convertirse en la reina de España. Y su colega, Alfredo Urdazi, afirma que Leticia ha dado un cambio radical, aunque él la recuerda hiperperfeccionista ya entonces, con su cepillo del cabello a todas partes para tenerlo siempre a punto, quien lo diría, con un fuerte carácter entonces y ahora más todavía, y considera que ha perdido toda su espontaneidad. Vamos, que tiene toda la razón el hombre. Y lo ha hecho hacer conocimientos sobre diversos temas a la vez. Sin embargo, ni cuidado ni paciencia caracterizan a la reina consorte de España, como demuestran sus numerosos gestos incontenibles. Seguimos. Según la posición del Sol, el día de su nacimiento, situado en Virgo, Leticia destacaría por prudencia, disciplina, determinación y fiabilidad. Me permito opinar que, excepto en prudencia, podría cumplirse lo demás, aunque sabiendo, por ejemplo, el asunto de la merde, me permito dudar completamente también de su fiabilidad, pero es una opinión detallista, reservada y algo desconfiada, la reina tiene un carácter eminentemente práctico, eficiente y obsesivo. La conjunción de planetas, según su carta natal, revela además a una Leticia con grandes dotes de mando y que no soporta la traición ni la mentira. Tampoco es amiga de las bromas, aunque puede mostrarse divertida y simpática con personas de su confianza. Extremadamente realista, sabe sin embargo vivir su día a día con sueños e ilusiones en el horizonte, pica lógicamente a su nueva condición de reina, a hacer de reina más bien, porque no lo ha interiorizado, más allá de hacer callar, asustar con la mirada o imponerse en ocasiones ante Felipe y en público, porque en lo demás, desde luego, no lo estamos viendo. La carta natal elaborada deja claro que a la monarca le caracteriza un enorme orgullo y vanidad, algo que puede marcarle en sus relaciones personales, en las que se muestra con vehemencia. En su matrimonio es notablemente protectora, sin llegar a ser celosa, dice la carta natal, por piedad, yo creo, porque hasta sus miradas a otras féminas fulminan. Mantiene con fuerza el vínculo familiar y defiende su intimidad contra viento y marea, algo que ha demostrado constantemente con sus hijas, con las que se muestra obsesiva en todo. Le preocupa la reputación, cosa extraña desde luego, por lo que suele controlar los pasos de su familia, eso sí. Y tanto, ya hemos dicho que ningún miembro de su familia, excepto en ocasiones Enar Ortiz, su tía, a la que no controla del todo, ha hecho alguna declaración porque obviamente los medios le ponen el miedo.